Música Y lamentablemente, la mejor opción para Chala es la escuela de conducta. Este no es el primer reporte de la trabajadora social. Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela. Pero lo de este muchacho es demasiado, Camela. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. ¿Tú querés ser mi novia? ¿Tú te lo viste loco? Así no tienes que andar solita. ¿Tú no te cansas de lo mismo? El día en que yo me canse, tú te vas a morir de tristeza por mí. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. Chala no va a dejar sola a su madre. ¿Tú sabías que en su casa él es el que pone los frijoles en la mesa? No es un santo. Pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. ¿A que viremos para atrás? Chacho, ¿alegase a tu abuela? Le gana a mi abuela. No, hagálo fuera.